¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a los ingredientes! Tenemos un huevo, sal, harina de trigo y un ajito triturado. Esos son nuestros ingredientes para estas deliciosas albóndigas. ¡Vamos a la preparación! Bueno, y vamos a preparar la carne para hacer las albóndigas. Y tenemos aquí, vamos a agregar pimentón rojo, pimentón verde. También voy a agregar una cuchara de perejil picado y cebolla. Esta cebolla cabezona, voy a agregar cebolla cabezona. Voy a agregar sal. La sal, pues ustedes miran que les quede... Le van probando el saborcito a la sal. Si las quieren no tan saladitas para que les queden al cocinarlas, ellas van agarrando mucho más sal. Entonces que no les vayan a quedar saladitas porque... Es mejor que queden bajitas de sal. Voy a agregar una cucharita y media de miga de pan. Voy a agregar el ajo. Y voy a mezclar... Con la carne. Lo mezclamos bien, que queden bien mezclados. Bueno, y le voy a agregar... Ya la mezclé, voy a agregarle... Una cucharita de esta salsa para carnes. Y también le voy a agregar... Uy, ya el huevo está batido, entonces el huevo batido. Y vuelvo a mezclar. Bien mezcladito. Bien mezcladito. Y aquí ya tenemos la carne lista para hacer las bolitas que las vamos a llamar albóndigas. Entonces, listo, ya. Vamos a dejarla que se repose unas dos horitas. Así la vamos a conservar y luego venimos a preparar las albóndigas. Bueno, aquí tenemos nuestra carne lista. Y vamos a coger la porción, dependiendo de la como usted la quiera. Si quiere grandecitas, medianitas, como las quieras, su tamañito, pues de acuerdo al gusto de cada uno. Hacemos una bolita y la vamos a pasar por harina de trigo. Listo. Tenemos nuestra primera. Y así sucesivamente hasta que usted termine la cantidad de carne que usted haya preparado. Nosotros vamos a preparar acá estas albóndigas. Queda la bolita. La pasamos por la harina de trigo y las dejamos listas para la siguiente preparación. Bueno, en una sartén aplican bastante, no muchísimo, yo por en este caso voy a ver más o menos que queden ahí para sofreírse o sellarse en las albóndigas. Vamos a ponerlas a fuego medio y las vamos a dejar que se vayan sofriendo. Las vamos a dejar aquí. Estas salieron muy bonitas, nuestras albóndigas. Y mientras estamos acomodando nuestras albóndigas para que se sofrían, nos vamos a invitar a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, le den a la campanita para que les llegue la próxima receta que vamos a preparar. Fuera de esto, también os invitamos a que nos acompañen a nuestras redes sociales y disfruten de nuestras recetas. Bueno, como ustedes pueden ver, ya nuestras albóndigas están listas para sacar. De aquí ya están muy grisas, selladitas. Sí, se ven muy bonitas, muy bellas. Entonces, vamos a retirarlas del sartén. Vamos a retirarlas y las vamos a poner un poquito a escurrir. Mientras tanto, los invitamos a que nos cuenten cómo las preparan ustedes en su país, en donde se encuentren, cómo preparan sus albóndigas para compartir con la familia o en eventos especiales, también son muy ricas, tienen una muy bonita presentación y las podemos sorprender también a nuestros niños con unas albóndigas bien deliciosas. Las estamos retirando. Bueno, y ahí donde cocinamos o sellamos las albóndigas, vamos a agregar cebolla, vamos a agregar cebollita, vamos a agregar también vamos a agregar estos pimentones en julianas, vamos a agregar un poquito de ajo, este poquito de ajo que nos quedó, vamos a agregarlo y vamos a agregar las zanahorias. y vamos a dejar cocinar por 10 minuticos. Vamos a mezclarlo, lo vamos a dar cocinar por 10 minutos. Bueno, regresamos después de 10 minutos y listo, vamos a agregar otro de nuestros ingredientes que son 3 cucharitas o 3 cucharas de salsa de tomate y la vamos a mezclar y la vamos a dejar cocinar otros 5 minuticos con esta salsa de tomate. 5 minuticos más. Ya regresamos. Bueno, y regresamos después de 5 minutos y como ustedes pueden ver, esto ya está listo para agregar nuestras albóndigas. Vamos a empezar a agregarlas acá en esta cocción. Vamos a agregar. Bueno, y aquí ya las acomodamos toditas. Vamos a agregar una tacita o pocillo de consomé para dejarla aquí cocinar. Vamos a aplicarla ahí, le agregamos, listo, y la vamos a dejar ahí a cocinar. Se va a cocinar más o menos entre 15 minuticos. Vamos a dejar que se cocinen y después regresamos para mostrarles la delicia de albóndigas. Ya nos vemos. Bueno, y regresamos después de 15 minutos a mirar nuestras albóndigas como van. Deliciosas. Ya están. Están listas para servir. Entonces vamos a servir nuestras deliciosas albóndigas. Bueno, aquí tenemos nuestro plato listo para presentarlo pues en las horas del almuerzo y tenemos aquí las albóndigas perdón, muy deliciosas, tienen un sabor exquisito y las pueden acompañar con arroz, pueden poner unas pataconas bien ricas o las pueden acompañar con pasta. Pueden hacer una pasta y pueden acompañarla con estas deliciosas albóndigas o con una ensalada, una ensalada bien rica, la ensalada verde. Podemos acompañar estas deliciosas albóndigas. Espero que les haya gustado nuestra receta, no se les olvide acompañarnos, darle click a la campanita en YouTube y recibirán nuestra próxima receta. Los esperamos, muchas gracias por estar con nosotros, bendiciones y nos vemos en la próxima receta. ¿Te gustó este video? Regálanos un like y suscríbete para más recetas.